En este video les voy a mostrar como hacer llamadas de manera gratuita dentro de México, ya sea a teléfonos de casa o a teléfonos celular. También este programa funciona para hacer llamadas igual de manera gratuita a otros países como Canadá, Puerto Rico o Estados Unidos. Bien, este programa se llama Bobsled y lo pueden encontrar en el siguiente link, en esta página. El link de la página se los voy a dejar en la descripción del video. Para poder utilizar este programa necesitamos instalar una aplicación. Una aplicación que descargamos también dentro de esta página. Para descargarla nos vamos a la opción Get It, hacemos un clic allí, nos va a abrir otra página. Y en la opción Calling para hacer llamadas a celulares o teléfonos de casa, vamos a seleccionar esta. Vamos a pasar el puntero en donde dice Get Callin y nos va a salir como un menú en donde podemos descargar la aplicación ya sea para iPhone, para Android o para la PC. En este caso yo les voy a mostrar la aplicación para utilizarla dentro de una PC. Entonces hacemos clic en Browser y empieza a cargar la aplicación de este lado. Pueden observar que está descargando el programa. Yo ya lo tengo descargado así que lo voy a cancelar. Ya lo he cancelado. Una vez que lo descarguen, tienen que instalar este programa. Le hacen doble clic en el archivo y les va a salir esta ventanita. Acá van a tener que dar clic en Ejecutar para poder instalarlo. Y acá le damos clic en Continuar. Aceptamos la licencia e instalamos. Esperamos a que se complete la instalación. Esto no tarda mucho. Y ya estuvo. Ya hemos terminado la instalación del programa. Ahora nos queda registrarnos o loguearnos con nuestra cuenta de Facebook. Podemos cerrar esta ventanita que se abrió. Tenemos la ventana de acá de inicio de sesión. Nos podemos loguear, como les dije, por medio de nuestra cuenta de Facebook o por medio de una cuenta que pueden crear acá mismo dentro de esta página. Si no quieren utilizar su cuenta de Facebook para loguearse, pueden crear su cuenta haciendo un clic acá en Create an Account. En esta parte van a tener que ingresar su correo. Yo he creado uno para este caso. En este caso, mi correo se llama ahorita llamadasbob.2012. Llamadasbob.2012.com Llenamos acá el correo. Puede ser correo de Outlook, Hotmail o la cuenta que ustedes tengan. Acá le decimos Yes para confirmar el correo. Y escribimos nuestra contraseña para la cuenta que vamos a crear en este servicio. La repetimos. Y le damos clic en Continue. Esperamos un momento. Y nos envía un código. Un código el cual vamos a tener que ingresar acá para ya terminar con el proceso de registro. Abrimos nuestro correo y nos llega un código. Abrimos el mensaje que nos ha llegado. Y copiamos el código que nos llegó. Copiamos el código. Y lo pegamos acá para confirmar nuestro registro. Y le damos clic en Continuar. Esperamos un momento. Y ya estamos registrados. Ya podemos empezar a hacer llamadas. Hacemos clic en Start Making Cars. Y ya. Cerramos esta ventana. Podemos tomar un tour por la aplicación. Si quieren pueden hacerlo. Vamos a cerrar la ventana. Hacemos clic en Close. Y ya. Este es el programita. Que podemos utilizar para hacer llamadas gratuitas. Como ya les dije. A Estados Unidos. A Puerto Rico. Canadá. Y México. Les voy a mostrar en este video. Como hacer llamadas a teléfonos de casa. Y a teléfonos celulares dentro de México. Para hacer llamadas. Lo haremos de la siguiente manera. Vamos a llamar a un teléfono. A un teléfono de casa. Ese teléfono es el de una radiodifusora de Valladolid, Yucatán. Vamos a llamar a este. Bueno. Nos vamos a la página. Seleccionamos acá. Este. Y nos aparece acá un número. Que es el 52. Que es la clave helada. A nivel internacional de México. Y escribimos los 10 dígitos. Del número telefónico. En este caso es 985-85-60-954. Deben ser. Después del 52. Deben ingresar 10 dígitos. Del número de teléfono. Y hacemos clic en. Place card. Y empieza a hacer la llamada. Gracias por usar bobsled. Hoy la promoción de llamadas gratis ha terminado. Te invito a volver a hacer llamadas gratis con bobsled. Nuevamente mañana. Gracias por usar bobsled. Significa que se han acabado las llamadas gratis durante este día. Y que regresemos para el día de mañana. Es este mensaje el que nos muestra en inglés. El que nos dice en inglés. Ya en español dice lo siguiente. Que se han acabado las llamadas por el día de hoy. Y que regresemos hasta el día de mañana. En este caso yo no he realizado ni una llamada con mi cuenta. Es una cuenta nueva. Por día les dan 15 minutos. 15 minutos gratis. Y después de esos 15 minutos. Tienen que esperar hasta el día siguiente. Para poder realizar otros 15 minutos. Entonces acá yo no he realizado ni una llamada. Tengo que esperar hasta las 11 de la noche. Para poder realizar las llamadas. No se como maneje esto. El servicio. El servidor de bobsled. Que aunque no haya hecho las llamadas. En cierta hora. No me permite realizar llamadas. Por la mañana está funcionando bien. Por la tarde igual funciona bien. Ya con esta tarde noche. Ya empieza. Aunque empieza a decirte este mensaje. Aunque no hayas realizado llamadas. Entonces. Esperaré un rato más. Ahorita son las 9. Esperaré hasta las 11. Para continuar con el video. Y mostrarles que realmente funciona este programa. Para continuar con el video. Este. Vamos a marcar. Al número telefónico. Al número telefónico. Al número telefónico. Que anteriormente. Habíamos intentado. Para eso seleccionamos acá. México. También podemos hacer llamadas. A Canadá. Grecia. Puerto Rico. Estados Unidos. Y a México. Vamos a seleccionar México. Después de ese 52. Que nos pone. Tenemos que. Escribir el número telefónico. En este caso. Vamos a poner el que anteriormente. Habíamos marcado. 985 85 609 54. Y hacemos clic en. Place call. Si. Si la llamada entra. Va a tener este sonido. Ya es cuestión de que les contesten a ustedes. Ahorita. Pues voy a cancelar la llamada. Si quieren llamar a un número de celular. Simplemente. Después del 52. Hay que agregar el número 1. Y después del número 1. Agregar los 10 dígitos del número de celular. Y hacer clic en. Place call. Al igual. Si la llamada entra. Va a. A sonar de la. De la forma. Que la escuchan. Si. Vamos a cancelar acá. De esa forma. Hablamos a teléfonos celulares. Y a teléfonos de casa. De forma gratuita. Por día. Les permiten. O sea. Les regalan 15 minutos. De llamada. Pero pueden crearse otras cuentas. Para tener más minutos. Después de utilizar los 15 minutos. Tienen que esperar un día. Para volver a utilizar el servicio. Espero que les haya gustado este video. Compartan el video. Si les gustó. Denle like. Si no les gustó. También comenten. Y compartan el video. Bueno. Hasta luego.